¿Qué hace uno cuando la mesa está coja? ¿Qué hace uno cuando la mesa está coja? Un taquito ¿Un taquito? ¿De qué? Y cuando la vida está coja Otro taquito Toda mesa luna aunque tiene su puña Todo poco tiene su plancha Toda espera tiene resignación No hay quien que por riego venga Ni careta ni la que no se caiga Todo gato loco tiene su perro manso Toda gracia tiene su ropa Toda entrega tiene reserva No hay vergo que no corone Ni tierra que no dejan ya Yo soy La mano en la misma puña Todo saludo garga su culpa Todo guapo tiene su arrisque Cada cura se sienta en mi casa Si hay franes que dan cien años Y pueblos que no resisten Yo soy el palo de la misma mujer Yo soy el palo de la misma mujer